¡Vamos a recibir! ¡Llegó el humor! ¡Por fin! ¡Vamos a recibir al próximo invitado de la fecha! ¡El señor Pablo Picotto! ¡Adelante! ¡Bravo! ¿Cómo va, chico? Gracias por la invitación. ¿Cómo va? Compañero de camarín, de pasillo. Compañero de pasillo de camarín. ¿Ah, sí? Sí, no sabes cómo comen pizza los compañeros de camarín. Unas empanaditas, sí, sí. Siempre que pasa, cuando nos vamos de acá, ellos empiezan el programa los... Los domingos. Y hay un aroma a pizza interesante. Y es claro, él justo viene y nosotros estamos ahí, somos como cuatro, cinco, que estamos haciendo cartulina y poniéndonos peluca, y él pasa y hay empanadas. Perfecto, y siempre hay algo. Clima de cantina, ¿viste? Los comediantes somos como un poco así, ¿no? Que te generamos esa cosa, bueno, divertida. Bueno, ¿por qué sos humorista? Ah, qué buena pregunta para arrancar. Bueno, muy bien. Creo que soy humorista porque eso me salvó un poco la vida, porque fue una forma de relacionarme con la gente, con el mundo, con la sociedad. Pero por timidez. Por tímido, claro. Sí, eso, por tímido, por no encajar, por darme cuenta que observaba desde lejos y miraba las circunstancias y había cosas graciosas ahí. Y después descubrí que si yo hacía reír, a la gente le caía mejor cuando era niño. Claro. ¿No? Entonces empezó a pasar eso. Caía en gracia, como se decía antes. Claro, caía en gracia. Y que para mí ser gracioso es la segunda cosa que más quiere todo el mundo, después de ser lindo. Y si sos lindo y gracioso, ya sos millonario también. Yo, claro. Y bueno, entonces así fue, me fui acercando al humor. Y no pensé que se me iba a convertir en una profesión, pero... ¿Pero cómo fue ese proceso? Ah, bueno, ese proceso... Porque la típica es, imitaba a los profesores, a la tía, a la... Sí, imitaba. Pero el proceso, el cambio o el click que hizo que sea tu profesión. Yo estudié con Miguel Guerrerov de la compañía Shakespeare Buenos Aires y con Ricardo Rodríguez Miró, que fue asistente de Carlos Gandolfo muchos años. Sí. Y me daban clásicos, me daban clásicos. Entonces por ahí yo tenía que hacer este... Un Boca River. Claro, un Boca River, independiente, raza. Un Rey Lear. Y por ahí tenía que hacer Shakespeare, qué sé yo. Entonces me daban un Rey Lear, por ejemplo. Entonces yo arrancaba mi escena compenetrado en la profundidad de mi personaje. Y entonces... Y mi compañero hacía un... Y yo dije, bueno, no voy a que... Esto no da. Claro. ¿Le hacían reír hasta cuando no querías? No es para mí. No quería hacer reír y hacía reír. De hecho me pasa eso que a mí, cuando me enojo, digamos, por alguna circunstancia, la gente se me ríe. Es como divertido, como me enojo. Entonces digo, bueno, no me voy a pelear más con esto. Se ve que va por acá. Y lo disfruto un montón. Lo disfruto un montón. Y el mundo del stand-up, porque es muy particular el mundo del stand-up. No es para cualquiera, es difícil. Hay una técnica, hay que practicarla. Hay gente que lo puede tener naturalmente, pero... Sí, yo lo subestimé. Como venía del conservatorio, dije, esto está aquí... ¡Monólogo! ¡Monólogo! ¡Es monólogo! Yo monólogo, yo lo conozco. ¿Sabés qué? Me paro y te lo hago. Te me paro y te lo hago. Te hacías de Hamlet, ahora te hago este. Me pegué un palo en la cabeza. No. Me fue horrible un montón de veces a cuando arranqué. Sin cuarta pared, sin personajes, sin nada, sos vos, muy directo. Muy hablarle a la gente, muy en el vivo, muy... Entonces, bueno, al principio me costó y después fui agarrando de a poco, aprendiéndolo. Cuando dejé de subestimarlo, me fue mejor. Y, bueno, y después, teatros, bares, casamientos, cumpleaños. ¿Quién te dio el...? Viste que siempre hay alguien que te dice, es esto, o esto sí, esto, no. Alguien que te dice algo, que te hace un clic, y dices, ah, ahora entendí. ¿Te pasó eso? Sí. Yo trabajaba con un amigo, Fede Simonetti, que empezó a traer manuales. Manuales de stand-up que iban trayendo. ¿Manuales de stand-up? Ah, manuales. Cuando encuentres un manual del conductor, pasa. Claro, directamente, ¿no? Como si hubiera. Claro. Sí, manuales de cómo... Claro, eran muy lindos los manuales, porque decían que exactamente lo que vos tenías que hacer para hacer un chiste perfecto. Pero eso no te salía nada. Después no pasaba nada. Ay, Dios. Después no pasaba nada, y lo que más me sirvió fue la actuación, la verdad. La actuación, el teatro, haber hecho tantos años de teatro me dio más maleabilidad. Y equivocarte mucho. Equivocarme un montón. Ya venía de papelones desde antes yo, ya venía papeloneando desde chico. Por suerte, de chico. Por suerte, ya venía, había hecho baile folclórico cuando era chico y demás. Y ya me habían pasado un par de papelones así de mucha risa. Pero, ¿cómo qué? Bueno, no sé. Se te escaparon las boleadoras, ¿qué pasó? Sí, bueno, que se me escaparon las boleadoras, pasó un par de veces. Una vez, haciendo la misa criolla, como bailarín, yo era el Cristo. A ver, hay que explicar a la gente, yo tenía pelo, en una época yo tuve pelo. Pará, arriba. Arriba, 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 arriba. Claro, arriba, arriba. Es como que se me dio vuelta. No tenía pelo y no tenía barba, pero tenía un pelo largo como por acá, pesaba 58 kilos, era el Cristo. Cristo, era el Cristo. Era el Cristo. Entonces me paraban ahí. ¿Te faltaba la cruz? Claro. Entonces armábamos, íbamos a hacer una función en un pueblo, lo organizaba la municipalidad, gratis, para toda la comunidad. Todo mal. Había como 5.000 personas ahí con conservadora, niños. Y bueno, yo iba a ser el Cristo y habían cambiado el pie de la cruz. El pie de la cruz. La base. La base. La base la habían cambiado. Y yo había dicho, tenemos que ensayar con la base de esta nueva, pero no me dieron pelota. Nadie me dio pelota a mí. Típico del actor. Guarda con la base de la cruz. Si me vas a poner algo nuevo, dejá de ensayarlo. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Como era yo el único tarado que se tenía que subir a la cruz, todos los demás dijeron, está resuelto. Está resuelto. Es igual. Es igual. Es igual. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y qué pasa? Aparte, parate, barandillo, ¿qué? ¿Acaso Cristo ensayó? Claro, exacto. Lo subieron arriba. Lo crucificaron y ya fue. Y ya está. Esto va sin ensayo, esto va así. Yo digo, no, pero miren que la ficción no es lo mismo que la realidad, porque no hay clavos. Yo me voy a venir. No, no, no. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces me empiezan a levantar en la cruz. Me empiezan a levantar, derecho, corredor de Dios. Primero, pará, primero me hacen toda la vuelta con el vía cruz, si tengo que hacer. Claro. Obvio. No, obvio, todo el vía cruz, si da toda la vuelta. Un amigo mío, Manolo, amigo todavía, lo perdoné, pero él era el que me tenía que azotar, era el que me tenía que azotar, y venía atrás mío con un rebenque así de grande que le habían dado a Manuel, y Manuel es zurdo el problema que tiene, que agarra el revés del acorio, agarraba la, entonces daba. ¿De revés? Le tiraba de revés y le pegaba con el palo del rebenque a la cruz y la lonja de cuero me hacía ¡pá! en la espalda. O sea, te daba. Me daba, estaba todo. Era Cristo. Era Cristo, era una cosa, me pusieron la corona medio cruzada, me quedo como acá, yo sentía como que me sangraba, todo estaba siendo demasiado real. Y bueno, cuestión que me levantan, me levantan, me levantan, me levantan. Y era una base así con un caño, que entraba un tronco, ¿no? Ahí. Entonces me levantan y llegan hasta arriba y empiezan así como ¡uoh! 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 Y no entraba, no entraba, no entraba y de repente ¡pá! Entra de golpe así, yo estaba en una cosita así parado con un pie y se fue. Me vine de la cruz, reboté contra otro, caí con un compañero. ¿Por Dios? No, no, sí. No, lo que se rió esa gente, lo que se rió esa gente ese día, sacaban fotos, la gente sacaba fotos, no lo podía creer. Sí, sí, fue un porrazo tremendo. Y en el piso, en el piso estaba yo tirado así, después del golpe que me había pegado. Y había un amigo mío, perdón, te voy a mostrar la posición. Había un amigo mío parado así al lado, de la cruz. Yo le caigo. Y él así, inmutable, ¿no? No se movía. Y yo del piso le digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¡Hacete el muerto, boludo! ¡Hacete el muerto! ¡Hacete el muerto! Así que me hice el muerto hasta que me levantaron un poco y me quedé otra vez en la cruz. Entonces venía como curtido de papelones. Claro. Y dije, es por acá. Es por acá, es por el papelón. ¿Y cuándo fue que empezás a ser profesional? ¿Llegás a la tele? ¿Cómo? Bueno, arranco a hacer obras en el under. Primero arranco con Café con Cera, antes de arrancar con el stand-up. Empiezo a hacer personajes, hago obras de Fontana Rosa, las primeras que hice. Y después mis primeros unipersonales ahí, qué sé yo. Y después empezó a aparecer la tele de a poquito, con el boom del stand-up. ¿Viste? Ahí cuando aparecieron. Ah, claro. Mucho acá, mucho bendita. Mucho bendita, claro. Mucho bendita, claro. La verdad. Sí, porque ahí promocionaron durante mucho tiempo. Sí, en el stand-up. Sí, en la tele, ¿viste que es difícil? Súper difícil en la tele, nada que ver. En la tele. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Ah, bueno. A ver. A ver. Hola, mi nombre es Florencia, soy de Florencio Varela y mi pregunta va dirigida a Pablo Picotto. La pregunta es la siguiente. Pablo, ¿vos creés que hay algún tipo de límite en la comedia? ¿Algo de lo que no se puede hacer humor o solo es una cuestión de época? ¿Qué buena pregunta, eh? Con los tiempos que corren. Sí. Muy buena pregunta. Hoy está difícil. Yo creo que hay una confusión en algunas cuestiones que tienen que ver con el humor, que es, hay un límite muy chiquito con el bullying, ¿viste? Ese es el límite, a mí no me gusta. El momento en el que vos te reís despreciando al otro, digamos. Para mí, personalmente, ese es el límite. Después hay otra gente que prefiere reírse de cualquier cosa y demás. La técnica para hacer un chiste la podés aplicar en cualquier cosa. Pero para mí el límite es cuando ya no nos estamos riendo juntos. Cuando hay un desprecio. También yo creo que hay un límite que no debemos hacer un chiste en un stand-up con 20 personas a que graben ese chiste en ese stand-up y lo pasen por tele, por ejemplo. Ah, por supuesto. Es terrible, es como que parece una ofensa en la tele. Pero vos lo hiciste ahí para 20, 30, 50 del público y quedó ahí. Pero cuando lo sacan de contexto es como que... Claro, y además no se genera el clima del vivo, de la función en vivo. Está el ida y vuelta con el espectador. Claro, eso sucede. Y el 10 de diciembre vas a estar en la trastienda. El 10 de diciembre en la trastienda. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién te produce? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Quién te empuja? Claro, ¿quién te lleva ahí? ¿Quién te da el pasegol? ¿A qué hora va a ser? Va a ser a las 23, 30 horas en la trastienda. Las entradas las pueden comprar en la página de la trastienda o por tuentrada.com. Y bueno, ahí va a haber un poco de stand-up, de todo esto que hemos vivido. ¿Vas a estar solo con...? Va a estar José Nast, también haciendo Joséfina Nast, que va a hacer la presentación. Y voy a estar, pero va a estar Lózmar Amarilla, el personaje paraguayo que tanto le gusta a la gente. ¿Vos sabés que recién, hace un ratito, estuvo Rolly Serrano contando que hizo de paraguayo en una escena de Nueva Reina? Lo dije, Rolly, me moría, estaba así. Bueno, y que no podían sacarse la tonada paraguaya cuando tenían que grabar en argentino. Mentira, son dos, cuatro, tres degenerados, los tres haciendo eso, mentira. ¿Y cómo surgió este paraguayo? Pero vos sabés que yo que le hago todo el día, se me pega, vos sabés. Yo digo, sí que hablo así en mi casa. Y sí, no lo puedo evitar. ¿Pero y por qué surgió este personaje paraguayo? Porque yo trabajé mucho tiempo haciendo mantenimiento y haciendo de técnico en teatro, que estudié en un industrial y eso me sirvió mucho. Técnico electrónico, papá. Técnico, el industrial. ¿Vos qué sos? Yo soy técnico mecánico. Qué bueno. Igual no te desarmo un auto ni loco, pero... Pero sí, entonces había mucho paraguayo en obra, mucho paraguayo, gente divina, siempre mucho más zen, un cambio más abajo, más tranquilo, menos vértigo. Todo es más tranquilo que un argentino, que un porteño en realidad, perdón. Claro, que un porteño, toda la vida. Entonces me gustaba mucho esa tonada y se me pegó y no me la podía sacar y un día me puse una gorra vieja y una peluca y dije, este señor es del Paraguay. Ahí nació. Sí. ¿Y qué te hace reír a vos? A mí me hace reír mucho la cotidianidad. Hay un montón de comediantes que me gustan, pero la cotidianidad, la cosa... Eso que decías de chico, que vos observás una situación... Sí, la lechuga en el diente. Sí, no, eso es buenísimo. Lo cotidiano que de eso, ese humor que nadie dice nada, pero está pasando... Mejor es el perejil, te digo. El perejil también. La usa más, gracias, todavía. El perejil también, sí. La salsa como es la... La provenzal. Ah, la provenzal. A los que cuentan chistes, viste que le dicen, ah, le contaste chistes. Al stand-upero, ¿se le puede decir hacer un poquito de stand-up o no funciona? Sí, sí que sí. Si querés en la tele, yo lo hago, sí. En un bar lo podés hacer y adelante de los amigos, capaz que zapa, pero sí. Pero si yo te digo ahora, si algo, un pedacito de la traslinda, ¿podés? Sí, claro, ya. Dale. Sí. Bueno, una de las cosas que me pasó durante toda esta pandemia es que hice primer grado otra vez. Tuve que hacerlo por Zoom. 22 cuadernillos, hermoso estuvo, muy divertido. Hacer primer grado de nuevo, que para mí te lo tienes que computar como estudio superior eso, porque ya lo tuviste que hacer dos veces. Todo, lengua, matemática, tecnología, ciencias sociales, no sé cuántas materias tienen los chicos de primer grado, porque como Harvard, no sé, ahora tiene 200.000 cosas que hay que hacer. Toda la materia. Lengua, zafá dentro de todo, porque viste que los chicos ahora aprenden a leer un poco con el celular y con la tablet y ya saben, como que ya saben. Vos le das a mis hijos, le das un texto, decí, lee, hijo, por favor. No los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos, ya lo sabe leer. Ahora, decíle escribir, no, no, escribir, escribir no. Leen como un ingeniero electrónico, pero escriben como un chimpancé, porque no te maneja la... No te la... No, no, no. Entonces, a ver, hijo, a ver, escribí, papá. Camello te escribe. No puede, no puede. Pero dentro de todo, zafá. Pero matemática no, porque matemática, mi hijo no le va al cerebro para la matemática, le va por otro carril el cerebro. ¿Entendés? Tiene otro... Le va por otro lado. Así, simplemente. Es así. Yo le digo, vamos a hacer la cuenta, hijo, dale, vamos a hacer la cuenta. Entonces agarro un numerito que tengo en la heladera, Diman, le digo, mirá, hijo, dos más dos. Y él me mira y me dice, no se puede hacer esa cuenta, papá. ¿Por qué no se puede hacer? Porque un dos es rojo y el otro dos es azul. ¿Entendés por dónde le va al cerebro? No se puede hacer. Pero ¿cómo no se va a poder hacer? Un dos es un dos. Son dos unidades, hijo, es la misma, mirá. Y este otro dos también son dos unidades. Sí, pero este es rojo y este es azul y no se pueden mezclar. Pero ¿cómo no se van a poder mezclar? No se puede. Y además el más es verde. Sácalo, el más, sácalo, 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 el más. Sácalo. Juntemos este dos rojo y este dos azul. Suponete que los pudiéramos mezclar en un mundo mágico y fantástico en el que el dos rojo y el dos azul se pueden mezclar. Se juntan. ¿Qué nos da? Un dos violeta, papá. ¡No! Y yo no encuentro ninguna falla en su lógica igual, de todas maneras, si vos te lo pones a pensar. Y así como es un montón de materia, pero actividades prácticas, yo no me entra más bandera de papel crema dentro de la casa. A mí no me entra más. Porque eso tendría que estar expuesta en una galería de una escuela que estaba cerrada. Entonces yo tenía que tener la bandera de papel crema metida dentro de la pieza. Todas, 200.000 banderas de papel crema. La señora de la papelera se hizo la temporada conmigo, se hizo con mi papel crema. Celeste y blanco. De todas, escarapela gigantesca. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué ejemplo le doy a mi hijo? Si no, a esta hay que tirarlo. No le voy a romper la bandera. No puedo romper la bandera. Entonces tengo la bandera, está pisada la vista. Tengo un cabildo troquelado así de grande. Que lo quiero guardar en el placar y decir, lo saco el año que viene. Estas son las ruinas del cabildo, hijo, le digo, qué sé yo. Entonces ya está. Pero no, hay otra, hay una materia que es muy difícil de hacer dentro de la casa, que es educación física. Sí. Entonces vienen y te dicen, vamos a hacer educación física. La señora María Julia. Hicimos todos. Todos hicimos. Todos hicimos educación física. Todos hicimos educación física en casa, hicimos ejercicio. Sí, todo. Todo eso yo estoy completamente, pero la clase de educación física es complicada porque la señora María Julia te manda. Para la tarea de hoy vamos a utilizar un pasillo. Un pasillo. ¿Entendés? Mirá que me han pedido volver a ser de la escuela, pero un pasillo. Un pasillo. No vamos a necesitar un pasillo porque vamos a trabajar la electricidad fina del niño. En el pasillo vamos a cruzar un hilo, tanza o soga o que tengamos en casa. ¿Dónde? Nadie tiene. No tengo una soga en casa, no vivo en un buque. Bueno, vamos a cruzarla por todo el pasillo, ¿no? Por todo el pasillo. Yo agarro la lana del gato, tenemos un gato, un gato así, como de ocho kilos y medio, que parece un gato montés, que es una cosa, es una alfombra, como una alfombra que se mueve y que me ve estirando la lana por la casa, diciendo, este juego yo no lo tenía, yo no sabía de qué se trataba, estirando la lana por toda la casa, el gato que, viste que te dicen, tenés un gato, porque el gato es independiente, el gato se maneja solo, te sentás inodoro, está el gato ahí. Te va a costar, mirar una película, está el gato acá. Está siempre encima tuyo el gato al final, todo el tiempo. No era independiente. Era independiente, sí, sí, tiene unas piedritas en el baño y tiene otras piedritas en el balcón, por si se siente muy perturbado con el baño, se puede ir al baño. El único que tiene dos baños en la casa es el gato. Entonces, entonces entró a ponerle al hilo todo por toda la cosa, por todo el pasillo, para hasta llegar al baño. Y le digo, bueno hijo, vamos a hacer la tarea de educación física, te tenés que meter ahí. No, yo no me voy a meter ahí papá, no me voy a meter ahí. Entonces ahí lo tenés que motivar al niño, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que meter vos. Claro, para mostrar. Primero te tenés que meter vos. Entonces empezá a hacer este procedimiento, perdón, que me voy a parar. Empezá a hacer este procedimiento de meterte así como en un, ve hijo, no pasa nada, mirá, te vas metiendo y me entraba pensando, ¿tengo diclofenac yo? Tengo diclofenac. Porque hay un momento en el que tenés que empezar a pensar ya que, sí, que empiezan a sonar las rodillas, así, ¿qué es ese ruido ahora? Empezás a emitir onomatopeyas en los movimientos, ¿viste? Qué raro eso, es como un quejido que te sale. Entonces, claro, me meto todo y le digo, no es, y después vuelvo, después tengo que volver, transpiro, transpiro mucho yo, vuelvo toda la, y le digo, está bien, ¿sabés qué hijo? Y te tenés que meter y del otro lado hay un punto bonus para ganar una estrella para pasar al siguiente nivel. Sí, dale papá, y se mete él adentro y empieza a hacer todo el movimiento para llegar así, y mientras yo lo tengo que grabar. Ah, para llevar la seño. Porque si no, la seño no sabe que hizo la tarea, ¿no? lo hizo. Entonces lo tengo que grabar, entonces mientras lo estoy grabando, bien hijo, muy bien, lo voy grabando para dárselo a la seño y que se quede contenta y tranquila ella que entre los dos le estamos enseñando a mi hijo a robar un banco, no sé, a qué le estamos enseñando. Fuerte el aplauso, Pablo Picotto, en la trastienda. Quieren más de todo esto el 10 de diciembre, lo vamos a ver, tenemos el 10 de diciembre a las 23.30. ¿Cómo eran las entradas? ¿Tiquet? Las entradas en tuentrada.com o en la página de la trastienda. Perfecto, perfecto. gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Nos vemos el 10. Muchas gracias. Bueno, seguimos en el Sol para los chicos y les...